Hola hermosas, hola batitos del mundo, ¿cómo están? El día de hoy, primero de noviembre, ya vamos a entrar a 2024, ya merito, no es posible, qué rápido, no lo puedo creer, este año se me fue en fa, en fin, ¿cómo están? Ya mañana oficialmente se termina todo lo Halloweenesco, mañana es Día de Muertos, ya se terminó Halloween, para mí hoy no se termina, hoy es mi último día Halloween para mí oficialmente, entonces, la luna hoy está al 82% visible y está creciendo, faltan cuatro días para la fase de luna llena, para que usted se recargue de energías hermosas y batito del mundo. Oigan, muchas gracias para los que estuvieron hoy en el live mal platicado porque se me co-atrapiaron todas las, este, mi información la tenía en mi otro dispositivo, yo normalmente no grabo con cámara de computadora ni nada porque me da mucha flojera abrir la computadora y abro mejor los dispositivos que son los celulares, ¿no? Entonces, toda la información no me la pasé, entonces no quería cortar el en vivo, entonces dije, bueno, las que me conocen ya saben cómo soy y aparte, pues, este, miren, chicas, la verdad, este mes estuvo muy, muy pesado para mí, muy pesado para mí psicológicamente. Y, pues, ustedes que son sobrevivientes algunas y de cualquier tipo de abuso y que toman un medicamento que, pues, que un neurotransmisor no hace chispa, que ese es mi caso, depresión o ansiedad, que también es mi caso la ansiedad, y, pues, no me quiero echar más medicamento encima, entonces yo nomás me tomo un medicamento en la noche y se acabó. Con eso hago chispa y me desconecto del mundo. Y, pues, andaba muy ansiosa, aparte porque tenía el tiempo contadísimo, pero no me había metido en un live desde hace, ay, una semana, creo, no me acuerdo. O sea, solita platicando con ustedes porque no he tenido tiempo, no he tenido nada de chance. Y había visto varios comentarios de que, ay, me perdí la pijamada y el en vivo, entonces no hice en vivo en la primera pijamada, chicas, ese lo aventé pregrabado. Pero, bueno, no quería dejarlas así, dije, bueno, tengo un margen de cuatro horas, no, se me fue bien rápido, juraba que iba a estar una hora aquí, pues, no, aparte, pues, me cuatrapié toda y, pues, bueno. Pero, bueno, ya saben, si les gusta a veces reírse conmigo, este, pues, bienvenidas. Y, si no, pues, le puede usted sintonizar a otro canal, usted me haría un gran favor para que no se enoje, no se aburra y no me insulte, pues, porque no me lo merezco. Y, pues, yo haría lo mismo si estuviera en su canal, ¿verdad? Si no me gusta, pues, yo me voy. Yo les recomiendo que si no les gusta el contenido, lo que sea, no entren, de verdad, no entre a este canal u otro canal, no lo hagan, no sufra, no sea masoquista. Les recuerdo para las personas que son nuevas, que hoy entraron muchas personitas que, pues, nunca yo había visto. Muchas gracias, de todos modos, por dejar su comentario. Yo no soy periodista, no soy periodista de investigación, soy una madre, una mujer, una sobreviviente de abuso infantil, ya saben, y abuso psicológico también, y soy mamá y, bueno, soy espectadora también, ¿no? Entonces, y aparte de mí, yo ya, bueno, las que ya saben, en verdad, pero para las que no sepan, yo abrí aquí por terapia, porque me gusta platicar, porque yo en mi vida normal no lo hago. O sea, en mi vida real no lo hago, soy muy cerrada, y de aquí, de alguna manera, no sé por qué me siento tranquila y a gusto. Y, pues, obviamente no tengo experiencia de esto, porque, pues, no nací sabiendo esto, y yo estudié advertising y danza, entonces no tienen nada que ver, pero me gusta platicar, entonces, pues, que nadie me quite el gusto y que nadie le quite el gusto de escucharme o andar por aquí. Les agradezco mucho todos los buenos comentarios que me han dejado. Muchas gracias por todos los bonitos comentarios. Ahorita el que me dejó muy grabado, se me quedó muy grabado, el de que eres una crack, porque digo las cosas como soy y no endulzo las pendejadas. Muchas gracias, eso me encantó, me encantó. Aparte de todas las felicitaciones, muchas gracias, porque hacerte el tiempo y andar de mamá de chiquitos, porque yo tengo hijos chiquitos, yo no soy soltera, estoy casada, tengo hijos chiquitos, que ando en PTA meetings, que ando en el soccer, en mis hijos, que esto, que lo otro, que los proyectos, que no, no. Entonces, yo ando en friega y la verdad no he tenido tiempo, pero esto me gusta mucho y me relaja, aunque hoy en la mañana se me notaba que andaba bien estresada, pero bueno, no vuelve a pasar. La próxima vez yo me voy a organizar más. Pero bueno, así las cosas pasan y me encanta ir. Go with the flow, que se te pierda la información. Bueno, hoy vamos a hablar de Amy Winehouse, esta excelente cantante, una voz preciosa. A mi esposo le encanta, Amy Winehouse. Lástima que terminó muy mal, pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Miren, aquí estaba en sus mejores tiempos. Yo me acuerdo cuando salió en el 2011, creo, no es cierto, no es cierto, 2006, su primer álbum, y yo decía, pues, ¿quién es ella? Pero qué padre apellido tiene, no sé. Pero bueno, eso fue en Estados Unidos, me acuerdo mucho, que la tenían cuando todavía vendían los CDs. O sea, todavía había tiendas de CD, desconozco si todavía existen. No lo he visto. Pero bueno, ¿quién es Amy Winehouse? Ella nació en Londres en 1983, un año antes que yo, y falleció en el 2011. Ella fue una gran compositora y cantante de soul británica, que fue una de las grandes figuras en la historia reciente de ese género, dotada de espectaculares cualidades vocales que la llevaron a un vertiginoso éxito. Es que parecía que estaba cantando esta... Ay, me gusta mucho Greta... Ah, no me acuerdo su nombre. Pero una afroamericana de los años sesentas que cantaba... ¡Wow! O sea, yo cuando escuché primero a Amy Winehouse, yo juraba que era afroamericana por la voz. Entonces, que tenía un voz a Ron. No me imaginaba que era una flaquita menudita. Así, bueno, cuando estaba chiquita no era tan flaquita. Pero miren, aquí estaba de bebé. Ella llegó al éxito y arrasó en la entrega de los premios Grammy del 2008. No sé si se acuerdan. Al obtener cinco de los seis galardones a los que ella estaba participando de su segundo álbum de su discografía, Back to Black. Uno de los mejores discos de la década. Pero bueno, ahorita hablamos de qué pasó. Miren, qué chiquita. Es que estaba bien bonita. Ella estaba, creo que, obsesionada con su peso también. Pero bueno, miren. Sus padres se llamaban Mitch y Janice y formaban una pareja de clase media-baja aficionada al Soul y al Jazz. Muy pronto descubrieron que no tenían autoridad para atemperar el endemoniado carácter de su hija. Una niña rebelde que exigía constante atención. La única persona que parecía tener cierta ascendencia sobre la niña era su abuela paterna, Cynthia. Mujer carismática de quien el trompetista Ronnie Scott estuvo enamorado durante años. O sea, Amy creció entre la música, baby. Del suburbio de Southgate, Amy pasó a vivir en East Finchley, que creo que es una de las más caras zonas de por allá. Pero lo estoy segura. A ver. Cuando sus padres se divorciaron amistosiamente en 1993, por recomendación de la abuela Cynthia, a quien llamaban Nan, Amy se matriculó en la escuela de teatro de Susie Earnshaw en Barnett. Ah, no, Barnett. Esa es la zona más padre, creo que hay. Allá en el Reino Unido. A pesar de que la expresión corporal se le daba bien y de que se le augura un futuro como bailarina, en la cabeza de Amy había una sola obsesión. Triunfar como cantante. Y a los 10 años lo intentó formando un dúo de rap al estilo de las de Salt. ¡En Pepa no me acordaba de esas! Unas chicas de Estados Unidos, del que posteriormente no se sentiría precisamente orgullosa. Y en 1995 se matriculó en la escuela de teatro de Sylvia Young, de la que fue expulsada al año siguiente por haberse hecho un piercing en la nariz. Sin embargo, la obstinación de Amy la convirtió en una intuitiva cantante que adquirió experiencias sobre el escenario, dándole duro como vocalista de la National Youth Jazz Orchestra. A los 16 años, su novio de entonces, el también cantante Tyler James, hizo llegar al manager Nick Godwin, pues un demo de la joven. Y Godwin la invitó a una audición y en cuanto la vio, supo que tenía oro en las manos. O sea, él, abro comillas, dijo, era increíble. Le conocía bien la vieja escuela y el hip hop. Era rellenita, tenía fuerza y un estilo único, cierro comillas. Un estilo libre que, cabe añadir, sabía adornar con su barrio bajero, acento Cockney. ¡Uh! Miren, estamos aprendiendo nuevas cosas porque, pues, ya saben que en Estados Unidos hay diferentes acentos, depende si estás en el East Coast, West Coast o en el South, ¿no? Y pues, acá en el Reino Unido, también. Y como en México, está bien. Llamativos tatuajes y una forma provocativa de moverse ante el público. Bajo la tutela de su nuevo manager, Amy Winehouse viajó a Miami para conocer al productor Salam Remy. ¡Uh! Sí, me acuerdo. Ellos hicieron unos videos, de hecho, de cómo grababa Amy. De hecho, creo que sale en el documental de Amy Winehouse es Salam Remy con ella, tocando unas cosas en su casa. Una autoridad del Rhythm and Blues que había trabajado con los Fugees. ¡Uy! No manches, ¿se acuerdan de los Fugees? A mí me encanta muchísimo, me gusta mucho. Y Lisa Loops, entre otros, inmediatamente fue contratada por la discografía Iceland e invitada por Amy a grabar en su estudio. El talento de Amy le permitió terminar su debut en un tiempo récord, dado que casi nunca desafinaba y mantenía los tiempos con precisión, de modo que no era necesario hacer muchas tomas para cada tema. Frank, titulado así en honor a Frank Sinatra, fue el primer álbum de Winehouse. Fíjense que ese no lo recuerdo, ¿eh? ¡Ay, no! Sí, pues creo que es de las canciones que a mí me gusta. Aparecido en el 2003, tuvo un éxito notable. Disco de platino, fue nominado a los premios Mercury Music y ganó un Ivor Novello Award en 2004, que esos no sé cuáles son, ustedes saben, cuéntenmelo. Con el dinero que recaudó, lo primero que hizo fue comprarse un piso en el barrio que más le gustaba, o sea, un departamento. El de Camden, ¿ven? ¿Ven? Y el de Camden era la zona más, este, como la condesa, hagan de cuenta, como la condesa en el DF. O como un barrio de Nueva York, chic. Y bueno, ¿qué podía hacer una joven de 20 años con recursos económicos y con un gran, gran apetito a los excesos? Y una casa para ella sola, en uno de los barrios más bohemios de la ciudad. De momento, mantuvo una sospechosa simultaneidad entre su antiguo novio Tyler, un amigo íntimo de personalidad quebradiza llamado Chris, y otro oscuro compañero de fiestas que pronto se convertirá en el amor de su vida, que fue el que prácticamente la mandó a que falleciera. Blake Fielder Civil. Él está todavía vivito y coleando y va y visita la tumba de Amy Winehouse. Y dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, pero pues no se puede vivir de perdones, ¿verdad? No sé. Muchos dicen que fue Pete Doherty, cantante de The Libertines y compañero de Kate Moss, quien ejerció de nefasto cicerone de la joven por los locales más peligrosos de Camden. Ay, es que ese también era bien loco. De hecho, Kate Moss también cuando anduvo con él, pues tuvieron una relación muy tumultuosa, pero después hablamos de eso. Bueno, en esos años Amy tuvo libre acceso, pues ya saben, a todas las sustancias y al alcohol y compartía piso con su primer novio. Pero iba adueñándose de ella una fascinación creciente por el problemático Blake, con quien inició ese romance. Pero ella se lo bajó. Él tenía novia, pero pues quién sabe qué tipo de novia. Él, yo tenía entendido que él había metido a las sustancias. O sea, ella no era asidua a eso solita. Eso es lo que yo tengo entendido. O sea, él fue el que la superfue, o sea, hundió. Pero, en fin. Bueno, con quien inició un romance, el tal Blake. O sea, ustedes vean, no me acuerdo en dónde sale el... No sé si en Netflix estaba el documental, pero, y lo entrevistaron, y entrevistaron a la mamá del güey. O sea, como que, güey, ya para qué te arrepiendo. Según él, no está arrepentido, pero no ha terminado de dejar las sustancias. Pero bueno, eso fue hace dos años que vi el documental. Y bueno, Amy Wainhouse dicen que esto dijo, abro comillas, necesito tener problemas para sentir mi fuerza creativa. Eso, supuesta y alegadamente, había asegurado Amy al respecto. No sé quién lo dijo, pero aquí dicen que lo dijo. Alternando periodos de anorexia y bulimia, viviendo cada noche y saliendo sin parar. Amy parecía alimentarse de su propia desgracia para salir adelante. Siendo aún su manager, Nick Godwin, alertó a los padres de la cantante del peligro que corría si no se le alejaba de su desordenado modo de vida. La respuesta de Amy fue una violenta negativa a dejarse a ayudar. Y luego con ese gusano, porque ella lo mantenía, ¿eh? No crean que él trabajaba. O sea, él era una fichita. En el 2006, volvió a los estudios con una apariencia bien distinta de la de tres años atrás. O sea, aquí todavía se miren. Esta fotografía es de sus inicios, cuando tenía su peso todavía controladito. Todo en orden, bien bonita. Ay, estaba bien bonita. O sea, 27 niñitos fallecer con tanto talento. Es por un idiota. Porque depresión y sustancias, pues, como que no es un cóctel, digamos, como para vivir, ¿verdad? Entonces, pues, la depresión y la tristeza de no estar con ese, es que en el documental dicen otra cosa. O sea, él, a él lo meten al bote. Ella lo está esperando. Después él sale y dice que quiere regresar, que regresa con su ex. Entonces, pues, ellos ya se habían casado. Pues, ahí le dio un desmadrazo mental. Y Amy, por lo que yo recuerdo, pues, es cuando ella se metió así, se super hundió. Así como que se dejó ir, ya no le importó nada. Todo por un mal amor. Miren qué bonita se veía, ¿no? Bueno, regresó, o sea, en 2006, seis tallas menos y un rostro visiblemente demacrado. Paradójicamente, su talento y su carisma parecían haber crecido. Todos los demonios que hervían en el interior del artista tuvieron salida en unas letras más oscuras que las del álbum precedente, Back to Black, producido por Mark Ronson, y triple disco de platino a las pocas semanas de su aparición. Puso de acuerdo a la crítica más severa y al gran público. Y fue arropada con una sobrecogedora producción de carácter retro e inteligentemente puesta al día. Amy desgranaba en su mejor disco 10 temas compuestos por ella solita. Sin ayuda de nadie. En el álbum se alternan bombazos de tremenda potencia rítmica como Rehab o You Know I'm Not Good o con sutiles baladas de aire de Mountain como Me and the Mr. Jones. Pero a mí la canción que más me fascina es la de Love is a Losing Game. Esa canción está preciosa, me encanta. Si yo no me aburro de escucharla, me fascina. Está muy, muy bonita. O sea, está muy triste. Yo creo que esa canción la de haber escrito cuando en una de las mil tronadas que tuvo con este gusanillo. Pero está preciosa, a mí me llega, me llega, se las recomiendo mucho. Y en las letras reflejaba su cínica visión de las relaciones afectivas y su particular inmersión en el submundo de las sustancias. Así en el singo de Rehab dejaba bien claro que no iba a ser fácil reconducirla por la senda de la templanza. Dice una estrofa, por ejemplo, no abro comillas. Ellos tratan de que vaya a Rehab, pero yo digo que no, 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 no. ¿Sí se acuerdan? They try me to go to Rehab and I say no, no, no. Pero yo digo que es la más simplona que tiene, la neta. Y bueno, no era el mejor ejemplo para los millones de adolescentes que muy pronto iban a consumir su música, ¿verdad? Pero bueno, el que podía haber sido un excelente año para la redención no fue, no fue. El fallecimiento de su adorada abuela también fue un siniestro presagio para ella. Aunque un nuevo tatuaje que rezaba, o sea, se lo puso Blake, adornaba su pecho. Alex Clare ocupó por nueve meses el corazón de la cantante. Otro chavo. Por añadidura, el éxito de Back to Black resultó un arma de doble filo. Amy, quien hasta entonces podía mantener con relativa discreción sus excesos, se convirtió de la noche a la mañana en un rostro hiper popular. Ahí sí fue cuando yo dije, wow, sí, sí me acuerdo. Cuya progresiva degradación retrataban constantemente los paparazzis. Ahorita van a salir las fotos y todo eso ya super bien. Comenzó así su dramático historial de cancelaciones y desplantes. En enero, también aconsejada muy mal, ¿eh? En enero del 2007 apareció completamente, pues, pasada de copas en el escenario del G-A-Y part y vomitó al terminar el primer tema. Oh, ese no lo he visto, bueno. Y en mayo de ese mismo año, pues, se casó con Blake en Miami. Ella pagó todo. Ah, yo, o sea, yo me acuerdo de ese video, chicas. Yo no sé si se acuerdan. Ellos se van a comer después de casarse. Pero ella invita a todos y él está comiendo en otra mesa con otras personas. Y ella se estaba muriendo de hambre. Se veía que se estaba muriendo de hambre. Creo que eso sale en el documental. Acaban de casarse. Y se veían muy mal. O sea, creo que iban en un bote y se veían bastante pasados. Bueno. Y en noviembre de ese año obtuvo el premio de Artist's Choice en los MTV Europe Music Awards. Oh, sí, sí, sí me acuerdo. Ese éxito no pareció suscitar la ilusión de la cantante, cuya única palabra para los asistentes a la gala fue un escueto. Gracias. Simple. No dijo más. Hacer callar a Bono durante una rueda de prensa. Pedir 47 botellas de whisky por actuación. 47 botellas de whisky por actuación. Y asegurar tranquilamente a la prensa que, entre comillas, ella decía, padezco desórdenes alimentarios continuos, cierro comillas, eran los típicos comportamientos de una dima en llamas. El ingreso en prisión de Blake por agresión y desacato a la autoridad no facilitó las cosas. En el año 2008 pareció comenzar bien para Amy. La ceremonia de los Ramy fue un nuevo paseo triunfal de la londinense, quien, sin embargo, no pudo asistir a la gala en directo porque le fue denegado el visado. No sé si se acuerdan, pero ya salió en una pantalla agradeciendo. Yo sí me acuerdo de eso, que no. Dije, güey, ¿por qué no está ahí? Pero yo no sabía que le habían negado la visa. Amy se llevó cinco de los seis premios a los que optaba mejor álbum vocal de pop, mejor actuación vocal femenina, mejor artista revelación, mejor canción del año con rehab. Ay, no puedo creerlo. O sea, tenía mejores canciones, pero bueno. Y mejor álbum. Pero en julio hubo de ser ingresada en un hospital. Se dijo que a causa de una eficemia pulmonar, enfermedad que terminaría con la carrera de cualquier cantante, pero pues obviamente no sabemos qué. Fueron muchas cosas, ¿no? Eso. Aunque su padre desmintió tal noticia, las fotografías captadas por los periodistas a la salida del centro mostraban a una Amy completamente desencajada. En los conciertos veraniegos del show, por ejemplo, de Rock in Rio en público, se pudo ver a una Amy dramáticamente muy mal en sus facultades vocales y de todo. De hecho, ahorita aquí van a ver, ahorita aquí yo rescaté unos fragmentos de esa aparición. Y, híjole, no, 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 es que se oía tan mal. Estaba desencajada. Creo que no sabía dónde estaba. Se le salió un zapato. No se lo podía poner. Se le pasaban las notas. O sea, su equipo, su banda, estaba tratando de ayudarla, de animarla. La abrazaban. O sea, como que ella no quería estar ahí, ¿eh? O sea, su mirada desviada, miren, ahí todavía se veía bien bonita. Bueno, en ese Rock in Rio estaba, pues, desafinada con la mirada perdida. O sea, este, cuando no completamente bebida, como sucedió en la escala portuguesa. Uf, ese tampoco lo vi. Completó, como pudo, sus compromisos anuales después de Rock in Rio. Y también después de cancelar conciertos por los que su agencia tuvo que abonar grandes cantidades en concepto de compensación. Pues, para que no las demandaran, ¿no? Con 25 años recién cumplidos, se decía que la británica estaba inmersa en la composición del que sería su tercer álbum. En las entrevistas aseguraba sentirse ilusionada por la próxima puesta en libertad de su marido, con quien esperaba tener cinco hijos. Ella decía eso. Pero ni el tercer disco ni los hijos habían nunca de llegar. La relación con Blake se deterioró. Amy Wynhouse presentó en 2009 una demanda de divorcio y siguió rodando por la pendiente de las sustancias y abusando de las copas, ¿no? Protagonizando un escándalo tras otro. Y en junio del 2009 fue juzgada por agredir a un fan. En agosto del 2010, su conducta en un acto de inauguración oficiado por el rey de los Zulúes fue vergonzosa. ¿Quién es él? No, yo no sé quién es él. A ello deben sumarse las ocasiones en que víctimas de los paparazzis aparecieron en la prensa fotos suyas en estado de, pues, de embriaguez. Ahorita van a ver. Ya en 2011, un mes antes de su fallecimiento, se presentó completamente muy, 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 muy mal. O sea, ya muy mal. Y de un espectáculo. Ay, la gente les aplaudía. Ahorita lo van a ver. Aquí tengo las imágenes. Y, bueno, el 23 de julio de 2011 fue cuando fue hallada en su departamento sin vida, en el barrio de la indigencia de Camden, como otras leyendas de la música, como Kurt Cobain, Jimmy Hendrix, Janis Joplin. O sea, 27 añitos. Mírenla que está en el esplendor. Ay, no, se veía preciosa. Pero, bueno, vamos a platicarles qué le pasó así rapidín. Pues, miren, Amy llegó al mundo para cambiar las reglas, pero al final este le ganó la partida mucho antes de lo que marcaban las leyes de los hombres. La cantante había desafiado muchas veces a su cuerpo antes de fallecer. Lo había llevado al límite inyectándole, pues, ya saben, sustancias de diferentes tipos. Y hubo un tiempo en el que, pues, las bebidas y parte de su dieta, pues, no le ayudaban. Y al principio nadie a su alrededor parecía conseguir hacerla entrar en razón. O quién sabe, tal vez ni les importaba y no le decían nada. O sea, uno no sabe ya puerta cerrada, ¿no? Tal vez lo que querían todos era que facturara y se acabó. Ella, supuestamente ella no se sentía en peligro, ¿eh? Estaba viviendo su vida al máximo. Era una estrella y como muchos otros en generaciones anteriores, quería exprimir lo que su condición le ponía al alcance de las palmas de las manos. Entonces, pues, miren, Amy vivía percibida por la prensa, envuelta constantemente en polémicas. Parecía que para ella no había paz. Y esto, además de haberla llevado a componer Back to Black, uno de los discos más relevantes de ella, que es R&B, está repleto de letras desgarradoras a través de las cuales se mostraba prácticamente, pues, desnuda, ¿no? También la empujó a ahondar en, pues, en sus adicciones y sus problemas de salud que jamás había, que no había superado, pues. La depresión, la bulimia. Ay, pobrecita. Depresión a los veintitantitos años. Porque ella, ella no le pasó nada. O sea, ella no tuvo una infancia así infeliz. De hecho, creo que ella quería, pues, quería mucho a su papá y sus papás la querían mucho a ella. Al papá, al final, sí se portó bien cucarachón con ella porque ella, por ejemplo, hubo un tiempo en que quiso pasar unas vacaciones en una playa a lo lejos, no me acuerdo en cuál, pero estaba, nadie sabía dónde estaba hasta que de repente se mostraron unos paparazzis y ella se dio cuenta que fue su papá el que habló. Entonces, ahí, pues, sí fue un golpe para ella muy, muy difícil porque ella dijo que había sido su papá, que por qué había hecho eso. De hecho, ahorita van a ver las fotografías donde sale sin las extensiones, súper raquítica, súper esquelética. Ella estaba tratando de recuperarse, de reconectarse y el papá ahí, la neta, le dio en la madre. O sea, ya. Y bueno, entonces, cuando, es como les digo, ya cuando se sumió a la depresión fue a raíz de su ruptura con Blake. Ahí por el 2005, cuando realmente ella empezó a sufrir. Él quería ser su primer gran bache, un periodo en el que su trastorno alimenticio empeoró a causa de la depresión y en el que tuvo que tratarse con, pues, antidepresivos. Pero chéquense, o sea, antidepresivos, más sustancias, sin comer, y luego bebidas, y con el corazón roto, pues no, eso. Ella canceló varios conciertos, pero ella decía, o sea, ella alegaba que no podía darlo todo en el escenario sin su Blake. Bueno, y en total, ella estuvo cuatro ocasiones en rehabilitación sin obtener ningún resultado. La última, ella ingresó por voluntad propia para desintoxicarse, pero no duró mucho. Eso fue en el 2008. Ese, en mayo del 2008, Amy se subió al escenario del Rock in Rio de Lisboa y dio un espectáculo que nadie esperaba ver, que es el que les platico, que aquí ahorita va a salir. Actuó aparentemente muy, muy, muy ida y sin voz. Es una lástima, miren, o sea, qué bonita ella, no, no, o sea, ella estaría ahorita en la cima. Pero bueno, en el 2009, después de muchas idas y venidas y escándalos públicos, se hizo efectivo el divorcio entre Blake y Amy. La ruptura, con su ya ex marido en la cárcel, y pese a suponer el fin de una relación altamente tóxica, devastó a la cantante y según recogió a la prensa, entonces, ésta volvió a asumirse en la depresión, en, pues, sus trastornos alimenticios y a refugiarse en sus peores fijaciones con las sustancias y bebidas. Durante los pocos años que le quedaron de vida, aunque ella por entonces no lo sabía, Amy mantuvo una relación con Rick Travis y trató de tomar su actividad artística haciendo conciertos, pero como nada se había solucionado en lo que se refería a sus problemas con las sustancias, Winehouse siguió protagonizando espectáculos bochornosos cuando la gente acudía a verla cantar. Aquí es el, el video ahorita que van a ver del último concierto que dio que fue el 18 de junio del 2011 en Belgrado donde tuvo que abandonar el escenario antes de lo esperado después de un sinfín de abucheos que le recriminaban el hecho de que ni tan siquiera se mantuviese en pie por sí misma. De hecho, se cayó, ahorita van a ver y miren, o sea, estas son las catfights a las que se metían. Pero es que, bueno, en el documental lo que te dejan claro es que el Blake quería regresar con su exnovia. Supuestamente Amy no lo dejaba, o sea, ella estaba atrapada de él, no me dejes, por favor, o sea, pégame, pero no me dejes. ¿Vieron la fotografía? O sea, estaban arañadísimos. O sea, esta es la imagen, miren, ahí vamos para allá, ahí empieza. miren, aquí está, está en ese concierto, en un estado, púf, híjole, pobrecita. O sea, ¿dónde estaba la mamá? O sea, en fin, vean nada más. De hecho, ahorita se va a caer porque estaba tratando de acomodarse su zapatito. Ahí está, se cayó. No la ayudaron ahí, no sé por qué, pero hay un momento en que sí la ayudan porque creo que se cayó varias veces, unas dos, tres veces. Vean, o sea, no, no, no podía ella. Pero bueno, un mes después de dar ese concierto, un mes después de estas imágenes que ustedes están viendo, el 23 de julio del 2011, el guardaespadas de Amy la encontró fallecida en su casa de Candentown en Londres con 27 añitos. La cantante perdió la vida en la cama a causa de un consumo excesivo de bebidas. La autopsia determinó que en su cuerpo había 416 miligramos de, pues ya saben, de bebidas por cada decilitro de sangre y junto a su cuerpo se encontraron tres botellas de vodka, dos grandes y una pequeña. Y bueno, el fallecimiento de Amy que pasó a engrosar el famoso Club de los 27 en el que se encuentran artistas fallecidos en esta misma edad como los que les comenté y también este, como el de los Doors, Jim Morrison también, ¿no? fue catalogada como accidental descartándose por completo la sobredosis por sustancias y focalizando la culpa a, pues, a las bebidas. ¿cómo ven esta triste historia? Miren nada más en qué estado ella terminó por un amor tóxico. No sé si porque los chicos tengan tanto dinero, o sea, chiquitos me están refiriendo a chavitos de 20 que apenas están saliendo al mundo y pues ya tienen mucho dinero, no necesitan pedir permiso para nada, mirenla, o sea, esta es una foto de su último concierto. Te dan la madre. ¿Ustedes qué opinan? O sea, tener todas las llaves del mundo es una analogía, ¿no? A tus 20 años es como es un arma de dos filos porque no sabes qué hacer ni con tanta fama ni con tanto dinero y luego con un tóxico en seguida de ti. No, no, no. Pobrecita. Ay, no. Qué lástima, ¿no? Uno queriendo tener esos talentos y y pues otras personas queriendo quitárselos. pero la depresión también es muy muy difícil pero bueno yo pienso que tuvo todas las oportunidades porque pues teniendo dinero tienes más acceso a mejores doctores, a mejores medicinas y a mejores tratamientos en la mayor parte de las ocasiones. Es un factor muy importante, ¿no? Bueno, y si alguna jovencita me está escuchando o algo, ¿cómo evitar una relación tóxica? Ay, yo se los he dicho pero se los vuelvo a repetir. Primero hay que valorar si realmente se puede solucionar el problema con esa persona o hay diferencias irreconciliables. Dos, debes de estar dispuesta a alejarte o dispuesto. Tres, analizar los síntomas. Cuatro, expresarse con libertad pero con respeto. Cinco, asumir el valor que tienes tú como persona. Seis, es la más importante de todas también. Buscar ayuda. Y siete, aprender a confiar en ti mismo. ¿Cómo cerrar ciclos de una relación tóxica, no? El paso a paso de cerrar ciclos, yo lo que les recomiendo es el contacto cero. O sea, son amigos de mi ex si son tóxicos, tóxicos. Igual se van, yo no les vuelvo a hablar, yo me alejo. Miren, miren, esto ahí, perdón, me desvió, esto es cuando ella estaba en descanso en sus vacaciones. No sé qué estaba pasando, ¿verdad? Ella estaba muy incómoda porque vio que la cacharon los paparazzis y pues se enteró que había sido su papá. De hecho, ahí le reclamó, creo, sale ahí de que es que tú les dijiste que yo estaba aquí porque ellos como se iban a enterar. No, desmadre, miren nada más. Terminó destruida. El paso a paso para cerrar ciclos de una relación tóxica sin futuro. Los primeros cinco pasos para cerrar los ciclos de una relación son decidir qué quieres eliminar, acabar con la relación tóxica, ser consciente de tu apego, aprender a decir que no y aceptar que estás solo. Todo esto sumado al amor propio. Fíjense, su mamá la quería mucho. Janice Seaton, así se llama ella, durante muchos años conocida como Janice Winehouse, se mostraba como una madre que seguía llorando a su hija, dispuesta a contar su historia para recordar a Amy como la mujer compleja e increíble que fue. Pero no es la única razón que impulsó este documental. Es que hubo un documental que se llama Reclaiming Amy. No sé si fue el que yo vi que fue en el 2021, un documental íntimo narrado a través de su voz lleno de testimonios de la familia y amigos. Creo que ese no fue el que vi que se estrenó en ese año con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de ella. Fíjense que no. Bueno, lo tendremos que ver, ¿no? Pero bueno, entonces no fue la única razón por la que ella hizo ese documental, sino también porque sí, pues estaba muy afectada desde hace años por una enfermedad degenerativa. La mamá de Amy fue diagnosticada desde hace más de 10 años con esclerosis múltiples y Janice quería recuperar el legado de Amy antes de que la enfermedad borrara de su memoria a su hija. Su segundo marido lo cuenta en ese documental, abro comillas, dice, los recuerdos de Janice no son iguales, no es tan elocuente y teme perder la memoria y con ella a su hija. No va a tener otra oportunidad como esta de decir lo que quiere decir sobre su hija. Cierro comillas. Miren, aquí está donde yace ya Amy, está muy bonito su lápida, está muy bonita, espero yo un día ir a conocerla y entregarle unas flores. Y si vieron ahorita en las imágenes anteriores era Blake que estaba ahí arrepentido, supuestamente ya está limpio, pues arrepentido, ¿no?, de haberse fregado a su esposa de alguna manera. Que sí, Amy, no, era una adulta que podía hacer sus cosas sola, pero pues los 27 anillitos sin experiencia de nada de la vida, pues no te hace callito, ¿verdad? No sabes nada de la vida. Fíjense que ese documental también tenía otro objetivo, más allá de preservar la imagen de su hija tal y como la recordaban en su familia. Reclaiming Amy era una clara contestación al documental que en 2015 lanzaba al mundo Rasif Kapadia titulado Amy, creo que ese es el que yo vi, pero está muy bueno, no la deja mal. Con más de 100 testimonios este documental que pues su mamá hizo, imágenes de archivo, entrevistas y a la propia Amy Winehouse, aquel documental ponía el foco en quienes fueron cómplices de su destrucción, desde familiares y amigos hasta gerentes y ejecutivos de compañías discográficas, desde los medios que se alimentaron vorazmente de su historia hasta las legiones de fans que la consumieron. Antes de que aquel documental se estrenase en la prensa, ya se señalaban a los padres por presionar demasiado a su hija o por no haber hecho lo suficiente para ayudar a Amy. Yo estaba pensando también lo mismo desde el principio. O sea, por no haberla podido ayudar en lo peor de su afición por las sustancias, ¿no? Entonces su mamá ante todo respondió, abro comillas, lo que más daño me hizo fue que dijeran que Amy tuvo una infancia infeliz y que por eso tuvo los problemas que tuvo más adelante, cierro comillas, eso dijo su mamá. Janice no deja de repetir que Amy creció en una familia con mucho amor, aunque si bien es cierto, sus padres terminaron divorciándose, ¿verdad? Pero amistosamente y bueno, los problemas alimenticios empezaron desde muy joven, pero la mamá aclara que no fue por ella y bueno, sobre la falta de apoyo que Amy pudo tener en los momentos más difíciles de sus aficiones por las sustancias, Janice alegó que su enfermedad le impidió ayudar a su hija como le hubiese gustado, abro comillas, según empeoraba la salud de Amy, mi esclerosis múltiple avanzaba, cierro comillas, era consciente de mis limitaciones, anuncio con comillas abiertas, de lo que no podía hacer por ella, lo más horrible es que solo podía observar, ver como mi hija iba desapareciendo y falleciendo sin poder hacer nada, cuenta su mamá. Híjole, qué triste, qué triste y lo peor es que el papá, el papá no entiendo por qué no le ayudó, porque el papá estaba muy pendiente de la carrera de Amy, es una lástima, pero bueno, aquí los dejo con esta trágica historia de esta hermosísima cantante con esta preciosísima voz y que pues sigamos recordando el legado que dejó, que lástimamente pues no sabe para quién trabajar al final de cuentas pues las regalías de todo lo que siguen generando sus canciones de las bajadas de streaming, lo más seguro es que se las quede el papá y yo me quedé con esa impresión, fíjense en el documental que yo vi y pues no dejó más que el legado de su voz porque pues no tuvo ni hijos ni nada si usted no ha escuchado a Amy vaya a escucharla tiene unas canciones muy muy bonitas bueno con esto los dejo escuchen Love is a Losing Game esta preciosa y bueno yo pues yo le quería hacer este un pequeño tributín a esta preciosa hermosa persona la cual su música a mí me ha tocado muchísimo al corazón desde que la empecé a escuchar hace muchos años y a mi marido también y ahora mis hijos la escuchan y les encanta es que tiene una voz preciosa que calma se las recomiendo mucho y bueno si chicas chicos ustedes están en una relación que saben que no va a tener solución no importa la edad salgan de ahí porque no va a tener solución hay relaciones que no funcionan y que uno no debe estar terco ahí como una mula les mando un beso y un abrazo chao cuídense